Según este informe revelado hoy por la Red de Derechos Humanos Francisco Izaías y Fuentes, el Ejército Nacional sí le disparó al campesino Fiverr Antonio Erazo, cuando éste se trasladaba en su motocicleta en dirección al corregimiento La Emboscada, del municipio de Argelia, en el Cauca. Según este organismo, en la zona no había ninguna señal de pared de los uniformados. Un testigo clave en esta investigación afirma que los soldados al ver pasar a Erazo comenzaron a disparar. El soldado que iba de primero gritó, ¡Se nos escapa uno! Y un soldado que estaba requisando al campesino fue el primero que disparó un fusil. Luego dispararon los otros soldados. Fiverr Antonio Erazo Cuellar alcanzó a levantar una mano mientras los soldados seguían disparando. Cuando los campesinos de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento del Plateado escucharon los disparos, salieron de inmediato al lugar de los hechos y al llegar encontraron que el cuerpo de Fabio había sido alterado por los militares. Cuando la Comisión de Campesinos llegó al lugar de los hechos y al ver el cuerpo sin vida del campesino Fiverr Antonio Erazo Cuellar, señalaron a los militares de haber matado al joven. La respuesta de los militares fue que ellos, los soldados, habían disparado al aire y que el man había perdido el control y se había estrellado contra un barranco y se había desnucado. En el momento de los hechos, esta fue la versión que entregó uno de los uniformados, quien declaró que Fiverr Antonio Erazo hizo caso omiso a la orden de pare de los militares. Los muchachos estaban haciendo pues un registro y entonces pues iba un muchacho en una moto y como que le hicieron alto y después que no acató la orden y como que hicieron unos tiros y supuestamente que resultó herido. Luego el general Mario Augusto Valencia, comandante de la tercera división del ejército y contrario al uniformado, afirmó que el informe recibido de parte de sus subordinados en la zona era que el campesino había tenido un accidente en su moto. Nosotros tuvimos que retirarnos del sector por presión de la comunidad y hasta ahí sabemos que el cuerpo estaba en… o la persona había fallecido por el choque que había tenido contra el barranco. El informe señala al Estado como el responsable de la muerte del campesino, pide la protección de la familia del fallecido y de la comunidad del municipio de Argelia. También solicita el acompañamiento en la investigación a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo para que este caso no quede en la impunidad.